Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Naruto Shippen Ultimate Ninja Storm 3, yo así, 4, Sakura, yo así Sakura, ¿somos? Soy Naruto, soy Sasuke, soy la espiral entre ellos, tú no chupas verga, güey, tú no tienes nada, es que nunca ponen un tercero, es que es el punto, por eso Sakura no sirve, dale a, y tápate los ojos. Vamos a ver el tráiler de lo que están por ver, de la horrible situación de lo que están por ver, cómo me caga esta parte, cállate, pinche sabio, que no contestaban porque no había teléfono, o si había, no sé, es que Sasuke se ha hecho un pedote, no he comido nada, Sí, tiene el problema, ahí está, van a aparecer ahí, tres puntitos, no hombre, pues yo creo que va a acabar. ¿Cuánto dice que dura? ¡41 minutos! Ok, faltan dos capítulos, tal vez uno. Sí, son dos, vas güey. ¿Qué es lo último, Boruto? ¡Bésense! ¡Ay, no puedo verlo sin reírme, güey! Es como, ah! Es el último corto que dice, ¡homosexual! Pero ahí era de homosexual divertido, aquí es... Urama, vuelve aquí. Voy a regresar al otro lado. No sé por qué puedes estar aquí. Porque es Dios, güey. Antes de irme, quiero preguntarles algo. ¿Tienen cambio? Naruto y Sasuke. La maquinita del otro lado no me da. Después de luchar contra mi madre, Kaguya, cambiaron sus respuestas. La verdad fue una mamada, señor. La mía no. Yo sí quiero causar genocidio. Sí, ya cambié otra vez. Regresamos a lo antes. Go o Go? Adiós. No, ¿cuál es? ¿Verdad? ¡Puta madre, Sasuke! ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Olvidé eso. Sí, yo no. ¡Pinche Sasuke pendejo, Dios! Mira, vete lo que dice. Porque nunca te sacan lo que le pregunta Sasuke. La respuesta de... Hasta ahí, para que veas que... Ah, claro. Los Kages anteriores crearon esta situación. Son nada no. Me convertí en Hokage. No, no. Gara tampoco. Y tampoco... Igual el anciano... Se partícula así, güey. O Kage sí, güey. Pero... ¿Cómo será exactamente? Un pinche pitudote. Sasuke. Tus gustos. Es verdad que hasta ahora, la venganza y la destrucción eran mis únicos objetivos. Pero eso cambió. Voy a destruir y luego a reconstruir. Voy a crear una aldea... ¿Sabes qué? Después de esta pinche guerra... ¿Verdad? Después de todas las masacres... Después de la pinche mamada que viste ahí arriba... Deja que lo diga, güey, por favor. Para que te dé algo en tu mano. Revolución. ¡Devastación planetaria! Oh, Dios, esto es un pendejo. Audiencia, ustedes tenían mucha razón. Yo soy Sasuke. ¡No mames! Digo, ¿me estoy escuchando? Bueno, güey, que te analices así, güey. Y te digas, no mames, güey. Soy Sasuke. Aguas en darme poder, ¿eh, audiencia? Les hago la revolución. Devastación planetaria. Ya encerró a las... Para encerrar a las bestias. Para encerrar a las... Para encerrar a las... Salvo tú, Naruto. ¿Yo estoy pintado o qué? Supongo que era demasiado... Sí. Cállate, Sakura. Para ser cierto. Indra y Asura siempre siguen los mismos caminos. Bueno, ya me voy. Dejaban de pelear con Dios, ¿eh? No deberían tener fuerzas. El combate entre hermanos terminará aquí. Sí, no tener labiales accesorios a los videos. Qué lástima. Sí. Pinches empresas. Pero bueno. Vámonos. No, empresas buenas. Deme trabajo. A ver a dónde debemos ir, ¿verdad? Sakura, hola. Estás bien sabrosa, nena. ¿Cómo no hace nada? Nada. Yo quiero estar con él. Sí, ella quiere estar con él. Fuerte, mija. Lo sabe, güey. Tanto le has dicho que ya lo sabe. Le has traumado a la pobre niña. A pesar de lo mucho que me importa, de lo mucho que le amo, no puedo seguir. ¿Le amo? No puedo morir con él. Sakura, ¿ya viste lo que estabas haciendo? Incluso ahora, todo lo que hago es patalear y llorar. Soy patética. Sí. Creo que el autor se está proyectando en ti. Pero. Pero. Sasuke. Sí. Si tienes un diminuto hueco en tu corazón para mí. Por favor. No te vayas otra vez. Eres. Realmente molesta. Maté a su. Ay, cabrón. Ah, sí. Me acuerdo de ese. Ese panel, güey. Ay, cabrón. De que la había. Este, parecía que la había matado, sí. No tenías que usar un genjutsu también con ella. Sakura. Solo quería. Salvarte. Una pendeja, güey. Chimpeja. Una vez intentaste matarla. Mami, soy. Estás viendo. Es una pendeja. Y ella sigue deslamando. No me han sonado a su personaje, güey. Dejó ir a Sasuke cuando era morrito. Y no cambió nada de ver aquí. Güey. No sé por qué me imaginé un montón de Hoppins llegando y aplastando a Sakura encima. Es uno. Es uno que aprendí a hablar como Meowth, güey. Yo imaginé a un chingue como en un cine. Viendo a esta madre. Viendo. Yo estaba encantado de hacer un boda. Desde que sabes cuando atravesa su Hoppins siempre se escucha el pendeja, güey. Ay, piche Sakura. Hace mucho tiempo. Que te traería de regreso a la aldea. Vio un edit donde Sakura la chelindrina y Naruto es el chavo, güey. Le pide que traiga a Kiko de vuelta a la vecindad. Ser un chavito, bonito. Ok, teoría. Así van a hacer videos de teorías, güey. ¿Qué pasaría si Kiko tuviera el sharingan? Sí, que eres bien molesto, Sakura. Solo desde el principio. ¿Qué vas a entender sobre mí? Porque eres un pinche idiota y necio. Cómo odio esta parte. Y se ve muy chida. Ya corté mis conexiones contigo. Ya te lo dije. O sea, esto es un pinche filler, la verdad. Nada más es posible que entiendas... Es para que llegue Naruto al capítulo 700. Porque son 700 capítulos de manga de Naruto. Y tenían que mostrarte, a huevo, según el autor, una pelea entre Naruto y Sasuke. A huevo, aunque no. Eso era editorial, ¿no? Igual y él, güey. No, igual esto es de él porque... O sea, nada mejor que ya, en vez de pelear, trabajaron juntos con Rakaguya. Yo cuando le dije, ya acabó. Y luego, ves esto y dices... Ah, chinga tu madre, güey. ¿Sabes que querías... Estar una última pelea ya? Sí, pero que ni siquiera... Y pendeja, güey. Sí, sí. Cada uno sobre su pinche ancestro o descendiente... Ex-encarnación, o como se diga. No daré los mismos golpes que la otra vez. Y tampoco. Te voy a ceder el título de Hokage. Será Kakashi. Nadie, nadie que tenga el sueño de ser Hokage sabe. De solo estar sentado llenando papeles. Es mi Hokage. ¿Qué casos Hokages? Ese es Madara, estúpido. Mi hermano, nació en las sombras y protegió a la aldea de esas sombras. ¿Entiendes cómo fue su vida, no? Pues le fue bien. Ese es el Hokage que quiero ser. El que mata a toda su familia, cabrón. Moverme en la oscuridad. Cuidar de la aldea. Recibir todo el odio. Y trabajar por la paz. No mames, eso es Sasuke odio. Pues mira, de que la gente te odia... Sí, eso hizo Sasuke, güey. Hizo eso. Aceptaré todo el odio que conlleva eso. No mames, qué cool, güey. ¿Qué? ¿Qué es cool? Qué cool, güey. ¿Qué? Se queda con todo el odio para brindarle la verdadera paz. Estoy preparado para ser un mundo el odio de yo solo. Es eso. Por eso me encanta. Entonces, sí, o sea, Kishimoto también... Es un caballero de la noche. Se robó... No, se robó el... God Gias. ¡Guau! Y luego devorará las cenizas para sobrevivir. Sí, no tiene sentido que vaya atrás Gara. Porque él conoce personalmente a Gara. De cómo vivió Itachi. Hay cosas que no puedes hacer solo. Como en el combate con Kaguya. Pues ya no hay más lunares, así que no importa. De hecho, sí. Y ahí vienen, ¿eh? Hay un chingo. No lo saben aquí. Naruto, ¿quién piensa, güey? ¿Niruka? Hay un juego llamado Revolutions, ¿no? Revoluciones. No, ¿qué? Voy a cortar con mi pasado. ¿Quiere cortar conmigo? Sí. Es una pelea por el amor gay. El amor gay entre dos hombres. Demasiados heterosexuales como para comprender el amor gay. Quiero seguir progresando gracias al Equipo 7 y a mis amigos. Eso me hizo lo que soy ahora. No te dejaré cortar con eso. Entonces, ahora sabes lo que debes hacer. ¿Qué tal? ¿Parodias de...? Cool, ¿no? Sí. Es el intro, güey, del videojuego. Está así el loco. Qué chido. ¡Naruto! ¡Sosker! Esa sí la sabemos gritar, ¿verdad? Claro. Llamando a mi novio, si me lo sé. Tiene varias barritas. Tiene una barrita más que tú. ¡Ay, cabrón! Te está haciendo algo. Me empaló ahí. Chidori. Ya ves que él se gritó Chidori. ¿Eso es Chidori? Ah, Chidori amaterazo. Ah, eso. ¿Por qué esa no la tradujimos? ¿Tú sabes que esta se comacuichi no kami? Entonces, cállate, güey. ¡Pota ahí! De ser inútil, lo sé. Es increíble. ¿No le enseñaron nada? ¿No es hija de alguien importante? No tiene cabida en mi revolución. Yo creo que sí caben. No, estás muy lejos. ¿Tú asiste, parodias? Ah, no. No está Sakura. No, no. No podía, güey. No, esa la dejaron paralítica. Ay, cabrón. Está viendo pajarito, güey. Está viendo cómo Sasuke la penetra. No de la forma chida. Ah, un buen Rasen Shuriken Planetario de la Bestia con colas. Yo no. Rinda. Ya destruyó todo. Otra vez. No hubiera sido hermoso, güey. ¿Que se mataran? Sí. ¿Al mismo tiempo? Y se acuerde que Gashi se quede de... No mames, güey. Todo el mundo está en el Tsukuyomi infinito. Excepto nosotros dos. No, Kakashi, no. No. Ya no hay nada que hacer. Ya a la verga todo, güey. Ya nos va a dominar la puerca. ¿Y qué vamos a hacer? Es la única. Es la única que le queda a Rinnegan. Ah. ¿Chidori Onise? Al Chidori negro, ¿no? Black Chidori. Niga Chidori. Puedes usar ninjutsu en las paredes. Vas a morir aquí, Naruto. ¡Quémalo! Ah, canijo. ¿Qué malo o qué malo? ¿Qué es qué malo? Qué malo. O sea, la palabra aquí es la palabra malo. ¿Qué es qué malo? Ambos están cerca de perder. ¿Quién perderá primero? Naruto. ¿Sí? ¿Quieres que gane el Parodians? No, o sea, si muere Naruto, pierde. ¿Quieres que ganará Parodians? No, porque como que... Cada vez que un villano desaparece, Parodians se enoja más y más. Lo cancelé, perdón. Ahí va, ¿no? Otra vez. Es que no haces el corrido para acercarte. No sé si puedas hacerlo. No recuerdo. Jugué este juego hace muchos años. Yo creo que esto es sobrevivir nada más. ¿A dónde apuntabas? ¿A dónde apuntabas? ¿A dónde apuntabas? Es esa madre la que te hace ver. No sé, tienes que hacer algo, güey. Y no sé qué. Sí, pegarle. Pero eso le estoy bajando vida, de todas maneras. Si mal no recuerdo, tienes que subirte a las paredes. El juego te decía, recuerda que puedes hacer ninjutsu en las paredes. Ya lo sé. ¿Por qué no te subes en las paredes? Porque nunca lo había hecho. No es cierto. Edité un video donde claramente haces ninjutsu en las paredes. Solo tengo que borrarte. Y entonces nadie podrá interponerse en mi revolución. ¡Revolution! ¡Se puso Super Saiyajin! Es tu turno, Naruto. Ponte Super Humano. ¡Ay, sí me dolió la mano! ¡Qué bonito! ¡No mames, güey! Yo también vi Pacific Rim. ¡Ah, estoy parando con las cosas que no debo bloquear! ¡No te de comezón, parodias! ¡Ráscate en tu tiempo privado! ¡Ráscalo tú, por mí! ¡No, yo no quiero! ¡Por fa! ¡Me va a salir algo! ¡Me va a salir una pus! ¡Ya tienes más! ¡No quiero pus! ¿Más? Ahí van las otras colas. ¡Qué pinche Sasuke! Se las va a aventar. Ah, nos va a tener como las bolas de Naruto. ¡Ah, mira! También puede hacer eso. Puede chupar el chakra de las bestias. ¡Hobres bestias, demonios! Entonces se va a convertir en como el 10 colas. Digo... ¡Qué ridículo se ve! ¡No, espérate, güey! ¡Ahorita se ve peor! ¿Por qué tuvo que sacar clones para hacer eso? No sé, güey. ¡Pues se ve de huevos, güey! ¡No! ¿Por qué no? ¡Se ve bien estúpido! ¡No cuadran bien las caras cuando se tienen sus orejas! ¡Ve, güey! ¿No te gusta que un Rasen Shuriken planetario y una flecha se enfrenten? ¿No? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, güey? ¡Mira esos color! ¡Mira las luces, güey! ¡Mira la epilepsia que me está provocando! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan potente! ¡Es tan intenso! O sea, yo creo que Ino ya les hubiera ganado. Si estuviera aquí. Está en tu corazón. No, está teniendo su relleno. Su relleno. ¿Cuál es el relleno de Ino, güey? No sé. ¿No tuviste eso, no? ¡No! ¡Claro que no! ¡Supe de esa pendejada! ¡Vi hasta acá! Para ver la pelea final. ¿Está bien animada o...? Sí, está muy bien. Se empiezan a pelear mano a mano. Ah, está bien ahorita. Y este Sasuke empieza a combinar sus manos con las de Naruto para hacer él a los sellos. Ajá. Está de huevos. Lo vas a ver ahorita. Lo hacen ahorita. Claro que tienen que hacerlo ahorita. Según yo lo hacen al inicio. ¿O sí? Ahora. Creo que pasa. No sé, güey. Es que estoy. Cansado de vivir. Solo. Ay, qué profundo. No te burles, güey. No te da. Podrías tener un hijo como Naruto. No, me aseguré de que no. Sí, maldita sea. Míres el opening 8. A ver qué pinche doctrina, poder. Mamada sacan ahorita. Es el opening 8. Te lo van a poner. ¿Qué pasa? Es en serio. No me digas que por fin ya te rendiste. Es eso, güey. Hashirama. Ah, no es Sobito. Es Sobito, güey. Es su Naruto de Uchiha. ¿Es tan fácil para ustedes cortar su conexión? Todo el hilo rojo en el dedo. Me trae a decir, no, mamá, estoy aquí en el cielo dándole bien duro a Rin. ¿Qué haces ahí, Obito? Es simbólico, güey. ¿Qué haces ahí, Kakashi? Tu conexión con Sasuke no puede cortarse tan fácilmente. Lo intenté por años y eres terco como la chingada, Naruto. Nos reconectaste a Kakashi y a mí. Mi corazón estaba muy endurecido, pero tú... Con tu habla no jutsu lo lograste. Y no solo a mí. Abriste el corazón de... De muchas otras personas. Nagato. Sabusa. El otro Sabusa. Mi cara. La anciana. Otra vez Nagaya y Genagato. Y ya, ¿no? Ah, Kurama, claro. Van cuatro. Esos no se ya estaban. Van cuatro, porque la abuela no... De hecho, fue Sakura con la abuela no él. Debería ser fácil para ti. Salvar a un amigo testarudo. Ah, Obito, ¿creo que no has visto toda la historia? No. No es fácil. Solo recuerda que llevas sobre tus hombros la sensación. Si Kakashi estuviera muerto, tendría sentido esto. Obito, tú conoces esta pinche Sasuke. No mames. ¿Quién le está tocando la nalga? ¿Eres tú? ¿Jiraya? Con tus colegas. Ellos están muertos. Ese güey no... ¿Iruka se murió? Ah, ya los mató Sasuke, güey. Sí, ya los mató. También aquí... Oye, Killer B está vivo, ¿verdad? Está en el tsukuyumi infinito. Ah. ¿Qué creaste? ¿Cómo? Killer B ya no sirvió de nada, güey. De nada. Tu corazón todavía no está muerto. Hashirama, ¿por qué le agarraste la nalga, Naruto? Ah. No lo iba a hacer, güey. Tensa tus manos para sacarlo a la superficie. ¿No puedes dejar que su papá lo haga? Sería raro. Y si trata de soltarse. Grita para despertarlo. No hay sentimiento que no pueda transmitir. Muchas alucinaciones moribundas de Naruto. Todos creen en ti, Naruto. No haces posible lo imposible. Hola, Connor. Naruto, por eso no dejes nunca de levantarte. Tú vete, elegí. Vete a la mierda, tú. ¡Tentén! ¡Tolimia, Tentén! ¡No! ¿Por qué Tentén no habló? ¡No! ¡Qué poca madre! ¡Tentén se merecía hablar! Todos lo saben. Debes endurecer tus pulos. ¡Ah! ¿Ese es Gai? Así. ¿Quién es ese güey? No sé. Ese es Gara. Tentén, ¿dónde estás? Tentén, ¿dónde estás? ¡Chinguen a su madre! Como que esto debería haber pasado antes. ¡Cállate! Ese es relleno, güey. No, esto pasa en el manga. No mames que eso pasa en el manga. Ese es el open in 8. Según yo pasa en el manga. Sí, según yo esto es full manga. Naruto. Toda esta pelea es manga. ¿Cómo salió disparado? No preguntes. Con chakra, güey. Chakra se puede todo. Está llorando porque Dios está llorando. Porque le ganaron. Y está atrapada en otra dimensión. Por eso llora. Todavía no, no dejaré que te vayas, Sasuke. ¿Por qué? Una y otra vez. Y otra y otra. Y otra y otra. ¡Huevo! ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya déjame en paz. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es posible? Porque te amo. ¿Por qué eres mi novio, Sasuke? No, es porque soy tu amigo. ¿Por qué somos amiguis? Que no te dejaría solo, ¿recuerdas? Literal, pero ojalá. Ya quisieran ser estos dos pendejos Bon Clay. Peleados. Alguien se cayó. ¿Sigues diciendo eso? ¿Después de todo lo que pasó? Ya te lo dije. No tengo intención de regresar. Y también dije que no tenía intención de rendirme. Da igual lo que me digas. No pienso cambiar de idea. ¿Qué pinche tóxico es Naruto, no, gente? Sí, 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 totalmente. ¿Que me deje en paz? Le está gritando ya, güey, y él no. Hasta que te alcance. No, Sasuke. Nunca. Te dejaré. El Sasuke tomó la iniciativa, güey. Mi voluntad tampoco cambiará. Voy a abatirte. Tengo que ver hoy. Llegaré a ver el manga en mi casa, güey, para ver esa escena. Pero todos levantan del agua. ¿Qué mamá? Para mantener mi camino conectado. Estoy seguro que sí pasa. Ya hay varias veces que decimos, no, eso no pasa en el manga. Y voy, checo el manga y les paso las imágenes. Y ahí está la escena, igualita. Este es el auténtico final. ¿Ya? No, no es cierto. Fata Boruto. Verás. Ah, las dos hojas se lo simbolizan. Naruto entero y se hace con la rajadura. ¿Lo entiendes, parodias? Sí. Ahora lo entiendo. Verás la rajadura. Es porque fue de Akatsuki y está herido emocionalmente. Y ahí se va a dar un beso. Otra pelea. Sí. Son tres peleas. Me gusta que ya se hacen poderes aquí. Sí, nada más son peleas entre ellos. Deja de estar mamando. Qué profundo, güey. Sí. No mames, güey. Víctor dándolo todo, güey. Y Naruto. Sí, Sasuke. Yo soy tu amigo. Te desean que no tengas que estar solo. ¡Eh! ¡Me lo pico! ¡Maldito! Sí, 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 sí. No puedo negarlo, sí, güey. Y Naruto gato se lo amamó ahí todo. Está cabrón el güey. ¿Listo para las peleas en la través de las eras? Sasuke. Aquí Sasuke estaba ciego. Amo esta parte. Amo esta parte del juego. Cuando empieces a pelear las cuatro grandes peleas entre este par de idiotas. Nunca vimos eso, pinche Naruto. Sí, estaba en un columpio. ¿No lo viste? No, eso de un paso en falso y me hubiera convertido en ti. Nunca vimos eso. Sí, yo sí lo vi. No es cierto. ¿Dónde? ¿En Black Clover? ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿En dónde de Black Clover hasta casi se vuelve Sasuke? No. Dime basura. No es, no es Sasuke. No, de hecho no, es estúpido. Deja, deja, deja creer a todos, déjanos creer. No. Porque no es verdad, te miente. Mientras te parto la mano. No es lo que digas lo que digas ahora, no voy a cambiar. Voy a despedir a todos. Ya, güey. Ya no le baja la vida. Estoy esperando que acabe el cutscene o algo así. Ah, tienen que dejar de hablar, güey. Es eso. Sí, eso es. Para ir a la siguiente parte, güey. El único problema es que el Sasuke se me sigue bajando vida. Sí. No voy a ser un perdedor. Fue el héroe que te derrotó. Los tienes que pegarle, güey, para que no te pegue. Yo no seré esas cosas. ¡Shuriken de viento endemoniado! Solo es un shuriken, Naruto. No me mientas. Yo lo vi. Qué buena, qué buen interludio, güey. De todo lo que están hablando es como... Entonces, por eso eres mi amigo. ¡Shuriken de viento endemoniado! Mira cómo su ropa se empieza a romper. ¿No sabes que ahora soy distinto al de antes? Ya nunca perderé. No. No has cambiado. Eso es lo que me irrita tanto. ¿Qué? ¡Chao! ¡Venga! Tu personaje no se desarrolló. No. Fue el problema. Ahí vas. La segunda pelea. Chidori y Rasengan por siempre. Ah, no. Es cuando están chiquitos. Ya me lo dijiste. ¿Ah, ya no? Culero. No. Se volvió un terrorista. ¿Y? Ah, pues tú admirabas a los terroristas. Ah, depende, güey. Son como yo, sí. Probablemente, güey. Tienes ideas muy radicales. Tú mismo lo dijiste, güey. Eres asco. Solo que yo no mataría a Gara. Tal vez asunade, sí. ¿Por qué asunade? Porque es una pinche tóxica. ¿Qué te ha hecho? Y por su culpa, tenemos el problema de la puerca en Boruto. ¿Qué te ha hecho, doña Chichis Hentai, güey? Nada. No fue abiertamente gay, me molesta. Ya llegaste al punto, ¿no? Sí. Sí. Esto es así. Tendré que cortar ese vínculo. O sea, esto es tan estúpido lo que están haciendo. Lo que Sasuke específicamente está haciendo. ¿Que pelear a lo pendejo? No, intentar matar a Naruto, güey. Sí. Se jode el mundo entero si se muere Naruto. Sí, porque aparte no liberó a todos. No, no han liberado a nadie. Oye, ¿tiene sentido que no? Que Sasuke haya dicho no porque nos van a detener. ¿Para qué quiero eso? Sáquese. Sí, lo que... Iba a tu coaching, güey. Cuando iban en el kinder. No, la que sigue es la de... Cuando iban en el kinder, dije. Cuando se vieron en el alado del arroyo. Y se vieron así con una sonrisa, aunque no la vio el otro, ¿no? Ajá. Amateras. No tengo chacra, demonios. ¿Tienes un chingo? No, lo que no tenía era el esquivar. Ah, ok. Ese se carga aparte. Ahí me cae. Ahí va, ahí va. Ah, sí, lo de la pelea. Sí, creo que eso es del anime, exclusivamente del anime. ¿Qué cosa? Lo de que meten las manos en los sellos. Porque ahí sí no existía anime. Era puro manga lo que estaban animando. Sí, la pelea del kinder. ¡A huevo del kinder, güey! Me vas parodias. ¿Qué estás haciendo? ¡A huevo, güey! Con los clones fallidos. ¡Te voy a romper la madre, Naruto! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, no me digas eso! ¡De veras! ¡Pinche huérfano! ¡Me va a matar las tiendas! ¡Ahorita Iruca! ¡Pelea de huérfanos! ¡A huevo! Estas peleas de gallos que se organizaba el Iruca en el kinder. De hecho, no estás valiendo, ¿no? Creo que si eres niño no te mueres. ¿Escucharon la audiencia? Los niños son inmortales. ¡Probémoslo! ¡Pongámoslo a prueba! ¡Mr. Vista, salgo! Ahorita regresas a adulto, güey, y te caes. Ajá, caes muerto. Te le sigues bajando vida, ¿eh? Ah, mira, te ponen una barra. Sí, porque están ya súper cansados. Hasta el atardecer, güey. ¡Qué hueva! Estuvieron peleando así como... Desde que amaneció hasta el atardecer. Está de huevos esto. Ajá, eso me gusta. No pueden, güey. Ya, y apartirse la madre. ¿Pero pueden seguir caminando como Jesús? El autor se lo olvidó seguramente. Mucha puñada. Se le cayó el kunai, ¿verdad? Ajá. Ajá. Tienes que hacer las acciones como... Son así golpes. Me encanta esta forma. Por eso compré el manga otra vez, güey. Está muy sin enigmática esto. Por eso compré el manga la primera vez. ¡Naruto, te voy a pegar! ¡No! No, tú le pegaste primero. Todo para que los gays terminen al mismo tiempo. Ay, qué romántico. Sí. Es verdad. Se grabaron al mismo tiempo. Con la misma cantidad de vida al mismo tiempo. ¡Ay! Qué buen barrazo, güey. No la viste venir con tu sharingan, ¿verdad? Ya no lo tiene. ¡Te voy a pegar en los huevos! Ya tiene ojos negros otra vez, ¿no? Ajá. O sea, sí, ya se cansó mucho. Creo que el Rinnegan aún lo tiene, pero está cerrado. ¡Besense! Es ahora o nunca. Creo que tiene que pegarte él. Oye, güey. Kakashi quedó tragando, verga, ¿no? Yo decía, una hora me espero, ¿no? No, y espérate. Estuvieron tres. ¡Ya son las cinco! ¿Dónde están? Después de Kakashi estuvieron como dos días ahí acostados, ¿eh? O sea, es una mamada que no nos hayan encontrado. Estaba el beso, demonios. Es el equivalente a un beso ninja, güey. Un puñetazo a cada quien. No mames, gente. Sí van a hacer dos capítulos, güey. Sí, gente. Porque faltan dos etapas y luego... Sí, van a hacer dos. ¡Qué fuerza, pinche Naruto! Esta es la última pelea, ¿no? Creo que peleas como Boruto. Ahora vamos. Prepárate para los quick time, ¿eh? Para días, ponte a tiro. Ponte virgen. Y. Ah, perdón. Me emocioné. Pensé que diría otra cosa. No, no, no. Nada más el combate. Los que va a matar, ¿o qué? Sale Iruka, voy a gritar. Ah, no, son todos. ¿Sabes que no tiene a nadie? No, no, ahí estaba Iruka, grita. Por ahí. No sé, no lo vi, güey. ¡Qué homosexual! Es un hombre tan gay, güey. Claro, no, no, no. Es súper gay. Escucha al Víctor, güey. Víctor, te amo. Qué gay, güey. Lo amo. No sé, esa parte nos quedó preciosa en el juego. Sí, pero sí. Esta pelea. Está hecha con cariño que no se merece, pero está hecha con cariño. Es una pendeja esta pelea, pero está muy bien hecha en el juego. No más. Chomba nuclear. De valle. Acabé. Yo también, Sasuke. Soy un niño elegido, Sasuke. Por eso tengo goggles. Menú, adoro. No lo censuren. Hay una razón por la que lo censuran. Es que... Sus manos se vuelven penes. Así acaban, así acaban fiche Naruto con manos de penes todos. Un día estuvieron peleando. ¿Por fin lo entiendes? Lo hicimos, Patricio. Salvamos al mundo. ¿Ves? Si te mueves, la herida se abrirá. Si tan solo tuviéramos una médica. ¿Dónde están? No sé, güey. ¿Por qué estás tan obsesionado? Conmigo. Con interponerte en mi camino. Obtuve esta fuerza para poder cortar con todo y entrar en la oscuridad. ¿Me parodias? ¿Por qué? ¿Yo por qué? Porque tú eres Naruto. Explícame por qué no me dejas en paz. Conmigo, al menos una vez. Porque somos amigas. ¿Puedo ser Yamato? Cállate, Sakura. Estás noqueada en un genjutsu. ¿Por qué te empeñas en seguir involucrado conmigo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No me entiendes? Somos amigos. Creo que no le dieron las instrucciones de cómo estaba Naruto. Puede ser. Porque somos amigos. Sí, ¿eh? Ningún tipo de esfuerzo ahí. Yo creo que no le dieron la instrucción a Isabel. Que es un amigo. Pero si a Víctor. Algo pasó, güey. Eh, sabes que pasan cosas. Puedo explicar algo así con palabras. Pero. Porque hay escenas. Y hay momentos donde sí grita. Y sí reacciona. Momentos donde en texto serían obvios. ¿Y ahorita está en su casa de verano? Me duele. Porque a diferencia de todos. Los actores de Naruto probablemente no sabían la historia. Entonces nada más le dieron. Si le dieron nada más a Isabel a leer los diálogos. Y le dieron media explicación de dónde estaban. Pues no vas a ver que te estás sufriendo y nada. Solo ves una. Solo ves como una conversación. Ahí es totalmente culpa de dirección, ¿eh? Uh-huh. Absoluta. Porque también. Si Isabel no está enterado de lo que pasa en Naruto. Y Víctor ya leyó el manga. Él sabe el momento. Y sabe qué hacer. Sí, sí, sí. Esto es. No es normal. Tú hacías tonterías para llamar la atención. Yo me volví perga. Antes pensaba que eras un idiota. Un debilucho. Y lo eras. En verdad desearía que Naruto hubiera llegado a esta conclusión de una forma satisfactoria. Luego los dos crecimos. Entre los dos. La resolución de estos dos, sí. Me hubiera gustado que hubiera llegado. Como que siento que esto debía haber pasado en algún otro punto. Desde que esto fuera la verdadera. O con otra historia. Que si llegáramos a esto. No lo que vimos. Y a medida que los dos nos hacíamos más fuertes. Decidí que algún día quería luchar contigo. Luego. Empecé a ver al equipo siete como si fuera mi familia. Por eso. Cuando te veía sufrir. Por eso me cogeré a mi hermana hipotética. Ya bájale Sakura. No, o sea. Trabajale Sakura. Si es como su familia es su hermano. No es como. Claro, Japón. Es raro que manejen esto aquí. ¿De qué? Una fuerza de la que yo merecía. Dices hasta que los empecé a ver como familia. Yo lo que hubiera hecho es. Me dio miedo perderlos. Como mi familia. Porque traigo el trauma atrás. Y eso nunca estuvo. No. No, güey. Me lo voy a cortar. Es que todo esto no se mostró. ¿No? Porque inclusivemente cuando leo el Naruto. O veo a Naruto. Eso de que Sasuke se sentía cercano al equipo siete. No se refleja. No, en absoluto. Yo lo vi como alguien demasiado egoísta todo el tiempo. Sí. Supongo que es demasiado pronto para que te muevas. Y yo que pensaba que podría darte un puñetazo para despertarte. Me acordé de un chiste. No lo entendería. Lo tiene que contar Karin. Es un chiste. Pelearé contigo cuanto quieras. Lo admito. ¿Ah? Es un... Pareja. Eh... Perdido. ¿Honestamente? Quiero ver esto ya bien doblar en anime. Ojalá que esté bueno. Algún día. Estaba de mal humor. Así que pensé en darle un puñetazo para despertarlo. Eso es todo. ¿Sabes que tu cabello siempre fue tan azul? O sea, honestamente la pelea no se me hizo mala. Para llegar a esta pelea se me hizo estúpida. Es el problema. Esta resolución estaría bien si otra cosa hubiera pasado antes de... No eso de que después de todo lo de la pendejada en la luna, de repente de... ¡Ah, no! Voy a seguir con mi plan. Si me hizo una pendejada eso. Es un plan cambiado. Ajá. Yo creo que hubiera sido mejor con... O sea, enfocar Naruto en la historia de estos dos. Ajá. Y no desviarnos con... ¡Uy! Hay terroristas. ¡Uy! Hay un güey con máscara naranja. ¡Uy! Luna. Estos dos. Con todos los shinobi. ¿Tú? Hubiera quitado a Obito otra respuesta a Sasuke en este pato. Hubiera quitado a todo, güey. O sea, a Katsuki. Todo, güey. Órale. Creo que no creo que los demás... Sasuke siendo así. Y Naruto así. Órale, güey. Conflicto entre los dos. Si sigues diciendo esas cosas, te golpearé. No sé si en el futuro vuelva a desafiarte y a enfrentarme a ti. No harás esto nunca más. Tú estarás en un pinche árbol y tú en una dimensión. Cállense la boca a los dos. ¿Cómo estás tan seguro? Y sus hijos van a coger. Ya lo puedo ver venir. No me hagas repetírtelo. Y entonces tendremos... Ok. Naruto, Boruto. ¿Cómo se llama el siguiente? Taruto. No. ¿Cómo es posible? Tiene que terminar con Naruto. Sasuke Osumaki, güey. Sasuke. El anime. ¿Por qué somos amigos? ¿Por qué te tengas que subir un grado conmigo? ¿Es flashback de lo que vamos a ver? Ajá. ¿Era necesario? Tú cállate, Hopip. Creo que es igual que en el manga. El manga también te hace en el flashback de lo que acaban de hablar. Eres el único que todavía no lo entiende. Ahora que lo pienso, me parece que siempre has sido muy tonto. Se viene en tus ojos. Logré que Sasuke se viniera. ¿Verdad? Lo logré. Ah, son las manos, güey. En forma de sangre. ¿A poco no parece un corazón, güey? ¿Sabes que me hizo recordar la película de Bob Esponja esto? Soy un cacahuate, sí. Ah, mira, ya llegaron. No mames, Kakashi. Ha pasado un día. Dos. Creo que pasaron como dos días. Pinche ninja médico. Ya lo va a curar, ¿no? Ah. Y perdieron las manos para perder los poderes místicos que les dio Hago Muro, ¿eh? Para... ¿Se las destruyeron? Sí. O sea, no tienen manos. ¿Lo viste, no? Sí. Pierden los dos a mano. La dominante. La dominante. Bueno, ahí no podían ponerlo, pero... No mames, güey. No mames. ¡Están gay! No mames. Sí, las manos de... De Madara y de Hashirima. Las hacen en el... ¡Ay, qué bonito! No mames. Eso sí está en el manga. Todo está en el manga, güey. Esto es una reproducción uno a uno del manga. ¿Qué sigue después de esto? Ah, no sé. ¿Dos cutscenes, tal vez? Eh... Sí, pero es el final. O tal vez estaba como repartido lo que vimos. No. Ya lo pueden ver como uno. Yo creo que sí hay dos cosas. Ahorita lo revisamos. Lo jugamos. Pero sí. Hay dos bolitos más ahí. Sí, hay dos bolitos más. Mira, para que recuerdes todo el juego. Las pocas cinemáticas del primero. Qué diferente. Al final, ¿qué te parece, Naruto? Parodias. Ahora que ya tienes todo el contexto de las mamadas. Se me hizo verdaderamente frustrante. O sea, hay cosas que se me son súper padres. Muy buenas. Y luego lo vientan por la ventana bien cabrón. El cast de Atrey Baker. Te digo que para mí lo que más me frustró fue lo de la luna. Siento que me echó a perder todo. ¿Verdad que sí? ¿En serio que lo echó a perder todo? O sea, le quita lo humano que tiene todos estos conflictos. Y para decirme que fue una pendeja espacial alienígena de la luna. Y literalmente aplicarte fui yo, Barry. Yo hice todo esto. Fue una verdadera mamada eso. Ahí están todos los cast, güey. Monse, Mike Leal. Mike Leal es ahí. Leila, Rahel. Ahí están todos. Gómez. Gómez. Mira cuántos nombres. Erick Selim. Monse, Iván Mora. Mario Castañeda es gira. Nunca lo olvides. Diana Pérez es caguya. Ah, mira. Pensé que era Rebeca. No. Ah, pues sí. Es la voz de Jessy. Para descanse también. Zara de Zani. Ah, Boruto es... ¿Quién es tu personaje favorito para días de Naruto? Yo creo que Itachi. ¿Verdad que sí? Itachi es el que siento que está más cuerdo. El que tiene un plan y que tiene la mejor historia personal. Sí. Es el personaje de Naruto. Es el bueno. Yo creo que siento que Sasuke tenía potencial. Pero con eso de que nunca se desarrolle ese güey. Me frustraba demasiado. Porque digo, güey, tienes tanto pinche potencial. Parece un personaje bastante intrigante. Y te la pasas de necio, de necio, de estúpido, de estúpido. Y no madura hasta ahorita. ¿Qué es lo que me frustra? ¿Sasuke? O sea, esto de que ya me rindo y todo eso. Siento que fue como que para mí el único punto donde... Ay, yo finalmente este personaje ya maduró. Fíjate. Es que cuando piensas que son chavos de 16. Dices, ok. Juventud, divina pendejez. Ajá, pero no estoy viendo la vida. Exacto. Estoy viendo la serie. No. Y además han pasado tantas, pero tantas cosas que siento que debería haber afectado alrededor. Y no lo hacía. Ajá. Este güey se la pasaba de no voy a matar a todos, no voy a matar a todos, no voy a matar a todos. Después de todas estas pinches pendejas que pasan alrededor. Y por eso me frustró aún más con esto de la situación de la pendeja Luna. Que luego, no voy a matar a todos. No a todos. Algunos. Algunos. Selectivos. Aún así, te digo. Me frustra por eso. Siento que había potencial en Sasuke y no lo sacan. Cuando veamos Naruto al anime. Aquí. Todo. Todo. Relleno incluido. No, no. Para que te duela. No, voy a ver relleno de nada. Es como Sakura solo existe. No, sí, no hace nada. Solo existe. Kakashi. 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 Me gusta como personaje, pero sí igual hay puntos donde me frustro. Por ejemplo, en Black Clover. Ahí obviamente está Juno y Asta. Asta es el Naruto y Juno es Sasuke. Pero a diferencia de aquí. Ambos toman camino separado. Porque obviamente todo el Black Clover se enfoca en Asta. Y Juno es un personaje complementario que está en otro lado. Pero su idea de ser el equivalente que es Rey Mago en vez de ser Hokage. En ambos es prevalente porque ambos quieren ser. Pero es una rivalidad en la que ambos se aceptan. Y una rivalidad positiva. Súper positiva. Ambos se aprecian a más no poder. Y básicamente es como si yo no puedo, él puede porque confío en él. Y es una verdadera amistad donde crecieron ambos como hermanos huérfanos. Es como una rivalidad más competitiva. Pero o sea, no tóxica. O sea, se respetan mutuamente. Porque a diferencia de esto que dos huérfanos se acción lejos. En Black Clover los huérfanos crecen juntos como hermanos. Entonces cuando Asta Juno, el que tiene el privilegiado de la magia. Y Asta el que no. Y cómo ver que ambos intentan pelear para subir los rankings de donde están. Y conseguir ser Rey Mago. Es muy gratificante. Porque siempre está el recuerdo de uno del otro. De forma muy positiva. Que, miren, estoy a favor de que rivalidades contrarias así ya liberaron el... El este... El final. El final, sí. Con sus manos que le quedan. No vean las manos negras. No podemos quitar en modelo. Pero aquí para mí siempre fue muy mal llevado. Y ya acabó. ¿Y el señor se acaba el manga con esa pade? No. No, güey. Acaba con Boruto. Uy, güey. Pasa esto y luego hay un timeskip. Donde se casa Naruto con Hinata. Eso es en el anime. En el manga no aparece esa manera. ¿No? En el manga no acaba con Boruto. Ah, no. Y acaba ya Naruto Hokage. Acaba ahí. Siguiente capítulo de timeskip. Te sacan todo. Y al final Naruto Hokage. Así acaba el manga. El manga acaba... Está súper feo el último capítulo de Naruto. Ajá. El último capítulo es Naruto siendo Hokage. Pero no tiene nada de valor. Eh... Kizuna. Ay, qué babis. Ya. Liberaron el... No funciona. Era con la otra mano. Ups. Entonces no estoy casada con Naruto. Pero Chimaru no como y vergas. Se desperta que iba. Espera, ¿no me casé con mi perro? Tú todavía, eh. Es una palabra para mi tesauro. No es una palabra para mi tesauro. Me lo da el tesauro. ¿No sabes que es un tesauro, acaso? Sí, sí, sé que es un tesauro. La persona que lo escribe no sabe. Seguiste acercándote cada vez más a mi corazón. Sigue sus manos negras. Aunque habría tenido... No es que no... Está cabrón, güey. El modelo quitarle un brazo a un modelo. Ah, ya lo sé. Perdón, perdón. Es que sabes, pero... Creo que intenté dividir una cara a la mitad. ¿Ya viste la sexta cara, güey? No, pero este es el final, güey. No sé qué son las otras dos bolas. ¿Esto es el final? Ya me cacas. El sexto Hokage. Pues este se va a hacer nuestro capítulo final. Vemos qué carajos de... No, hay que ver en los otros. Tenemos tiempo. Son las seis y cuarto. ¿A qué hora tenemos que ayudar? Siete. Ok. Ah, no. Este no es el final, final. La verdad... Es que merecías la cárcel por lo que hiciste. Creo que más bien es pena de muerte. Se te perdonó por tu decisiva contribución a detener el Tsukuyomi infinito. O sea, pues sí. Pero no olvides que gran parte de eso también se debe a que yo me convirtiera en el sexto Hokage. Y a las súplicas de Naruto. No hagas más locuras o la responsabilidad será mía. ¿Estás bien, Sakura? Te lo agradezco. Siempre va a tener ahora el... ¿Cómo se llama? Sí. ¿De verdad tienes que irte? Quiero saber qué me parece... De hecho, no puede apagarlo. Cuando sale el Boruto, el ojo es cerrado. Como Kakashi. Ya. Para no gastar energía en él. ¿Puedo ir contigo? ¿Y si te pido que me dejes acompañarte? Debemos procrear, mi niña. Ay, Sakura. ¿Sabes qué? Es un pericio de personajes. Sí. Pues si está un personaje en el que sí se hubiera explorado bien esa obsesión, me hubiera gustado mucho de ver. Y la tragedia que eso implica, pero no. Pero mira. Te veo pronto. Ahora eres mi hermana. ¡Hijo de perra! ¡Pinchitachi! Y por eso te cogeré. Ya la mató. ¿Cómo era la relación con tu hermano, Sasuke? Es como tu vagina será nueva. Ahorita. Su banda que la guardó todos estos años, Naruto. Entonces, ¿todavía tienes eso? ¡Te lo devuelvo! No la puedo usar, Naruto. Van a pensar que soy de Katsuki. Que lo fuiste. Tal vez lo sois. De hecho, nunca la uso. La tiene guardada, pero no la usa. Porque está tachada. Bésense ahí. ¿Un poco no es un cuadro de bésense? Sí. Es como cuando se dan en el final de Corra. Donde se toman la mano. Si se toman la mano, se acercan y nada más es un flash enorme. O sea, quiero acabarlo aquí, güey. Porque es un buen final para la serie. O sea, hay más puntitos. No, güey. No los hay. Yo no los vi. ¿Tú los viste, paro? Yo no los vi. No seas cobarde, paro. Apóyame. Hay que cargar con esto hasta que pueda hacerlo. ¿Qué chingados eran esas otras madres? Boruto. ¿Y a los que se les encargó eso? Fue a nosotros. Es más, estoy tentado a que lo veamos en vez de cortar capítulo, ¿no? No, no sé. A los ninja. ¿Ok? Es puerto. Es su visione en Naruto. ¿Se aclaró? Antes de que sea papá Naruto. Checa, vamos a checar cuánto dura. Vamos a ver qué pedo con eso. Porque se dice un minuto, es como no podemos saberlo. 50 minutos. Hay una cadena. Bueno, después de esto. ¿No quiere acabar? No, no quiere acabar. No me apagues, por favor. La gente se convirtió en chino. Crearon planes y aldeas. Es como verificantes oírlo de alguien que nos da a nosotros. Las llamas de la guerra. Es como una... Ya me lo llevaron haciendo el piloto. Yo digo, pues, ¿qué carajos haces a madre? ¿Qué tan mal puede ser? Sí, después de verlo estoy de... ¡Oh, por Dios! Es una pendejada lo de la luna. Esos dos... siguieron enfrentándose. Esa debería haber sido la pinche trama de esos dos. No, la pinche señora. Sí, hubiera estado chido. Hubiera estado chido que Madara tuviera una... Un motivadonte. Ajá. Una razón para ser... Oiga, señor, ¿no dibujamos a Naruto en ese estilo? No. Ponle un filtro. Hizo grandes amigos... Estoqueándolos. Y nada más ponemos a Sasuke. Su voluntad acabó por abarcar a todos los ninja. El mundo, todo su odio... ¿A todo? ¿Te cae? Hasta que sus manos negras... Que no podemos quitar porque el modelo está completo. Se completó el manual que abarca todo acerca del camino del niño. ¡Ay, guau! Pero hay Boruto, narrador. Ahora, es preciso darle un título a ese... Mamadas, la leyenda. ¿Será la leyenda de Naruto? ¡Más Marria! Ah, escribieron mal, Pepe. Ah, perdón. La historia. Que es la leyenda, seguramente. Nada más que aquí tradujeron leyenda de historia. Me gusta más leyenda. Ahorita otra. Ahorita, B. Ah, huevo. B. De vida nueva. Tienes una nueva vida. Naruto The Last... Ah, los de la película, güey. ¡No se acaba! ¡Dios mío! Es el final. Eso es el final. Es el manga. Es el final. Es Boruto el que hace eso ahora. Porque su papá no le pone atención. Ahí está el cabrón. ¿Cómo me cagas, pinche escuincle? Te odio con todo mi ser. Es lo peor de este mundo. Pensé que le ibas a jugar. Mira, la hija de Sasuke. ¿Es de ella? Sí, güey. Súper cool. Debería ser la protagonista del manga. Debió ser la pinche protagonista. Porque ella sí quería ser Hokage. Y tiene más personalidad que este imbécil. Mira el papá. ¡Oh! ¿Lo doblamos, jefe? No. Ah, sí, que en el doblaje Boruto tiene más huevos que Naruto. ¿Cómo? No está hecho por una mujer. En el juego. Ajá. Pero en el anime sí es Karen Vallejo. Ah, sí, lo cambiaron. Qué bueno. Sí, lo sé porque me dirigió Karen. Y sí, ella es de Boruto. ¿Qué pasó, Pared? ¿Ya tenemos que salir? Ahí está el Sasuke del futuro. Con el flequito tapándole el ojo. El ojo. Está cerrado siempre. ¿Es un ermitaño? No, va a la aldea. Es el Hokage en las sombras. Ajá, es el güey. Ese güey encargado de ver que no pase nada. Mira, güey. Le salió una planta a Hidan. Qué loco. Está ahí enterrado el cabrón. Así acaba el manga. Así es. Es el final. Bueno, te sacan los hijos de los demás, pero es el final. Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm. Fin. Ah, Dios mío. No, esto ya acabó, güey. Ajá. Gente. Ya, es el fin, ¿no? Ya. Dejen su propina, gente. Vean ahí este. Necesitamos cosas para reponernos del trauma. Sí, ya es todo. ¿Estuvo todo junto? Sí, yo es lo que estaba sospechando. Sí, es eso. ¡Yay! Vimos todo. Ahí ven los nombres, gente. Esperamos que se hayan divertido. Muchas gracias. ¡Woo! ¡Qué vemos, Naruto! Miembros nivel diamante. ¡Bésima semana, Bleach! Tal vez, güey. Si hubiera un juego que cubriera todo Bleach, la neta, sí me aviento. Yo también. ¡Oh, Dios! Este, cuídense mucho. Esperamos. Ya veremos qué jugamos después. Qué jugamos después. Les damos un abrazo. Cuídense mucho. Un beso. Bye, bye. Un beso gay de Naruto. Un pedazo de Naruto y Sasuke. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!